Además de que son bajas en carbohidratos, estas crepas también tienen una muy buena cantidad de proteína, lo que las hace ideales para una alimentación baja en carbohidratos. Vamos a llevar todos los ingredientes a una licuadora, en este caso yo estoy utilizando el Nutribullet por practicidad, lo que viene siendo aproximadamente una taza de claras de huevo o también las claras de 7 huevos, si tú no tienes este tipo de claras, 4 cucharadas de queso crema Philadelphia y también 4 cucharadas de yogurt griego de tu preferencia. Yo estoy utilizando el de la marca Too Good porque es bajo en carbohidratos, sabor a fresa, pero eso no importa en realidad. Edulcorante natural de tu preferencia, mi favorito de todos los tiempos es la fruta monje con eritritol por el sabor que tiene, pero si no, es tibia, es también un muy buen edulcorante natural. Vamos a llevar todo a moler súper bien por un buen tiempo para que todos los ingredientes se mezclen súper bien y vamos a necesitar una consistencia que no sea ni muy aguada ni muy espesa. Si has preparado antes pancakes, pues esta mezcla va a estar un poco más aguadita que la de pancakes. En un sartén caliente vamos a agregar un poco de aguacate, yo estoy utilizando en forma de spray para que no se vaya tantísimo, y vamos a llevar un poco de la mezcla a esparcirlo muy bien porque si tú has probado crepas antes o comido crepas antes, sabes que son muy delgaditas, entonces vamos a tratar de imitar eso. Vamos a preparar mientras las fresas, yo estoy utilizando congeladas porque es lo que hay en el refri, pero si tú tienes naturales frescas es mucho mejor. Vamos a tratar de voltear esto, no te voy a mentir, es un poquito difícil pero no imposible. Dejamos cocinar del otro lado y vamos a poner un poco de crema batida, fresas aquí para enrollar, y vamos a también adornar con un poco más de crema batida, fresitas, y también estoy agregando un poquito de esta miel maple sin azúcar. Así queda y está deliciosa, tienes que intentarlo.